Buenos días a todos, creo que hemos llegado a la Pagrista Bebedero, muchas gracias por venir, al presidente de la Federación, también, por favor, si nos quiere acompañarnos acá, y también, por ser los pilotos que quieran venir a acompañarnos, no hay ningún problema, lo pueden hacer acá, los pilotos que tienen ahí, porque sería un punto de trabajo, lo que hacen las fiestas, lo que hacen a este evento, y sería lo más importante que ustedes quieran acompañarnos acá, y sean ustedes los protagonistas de la Pagrista Bebedero, quiero agradecerles a todos, y decirles que estamos organizando junto a Mirka, que es el gran espectáculo que es el espectáculo de la provincia, una vez más, el Departamento de Santa Rosa, los estará esperando a todos, para que podamos compartir un momento de deporte con mucha alegría, con mucha felicidad, y que, una vez más, sea, que las cosas terminen bien, como siempre. Yo voy a agradecer al director de deporte, a Edgar Ben, al director de deporte social, que está en representación de Maxi Brunello, que es en el secundario de deporte, y vuelvo a agradecer también a Cero, a Odín, a Aníbal, al piloto que nos está acompañando, a Karim Perdero, al presidente de la federación, a los periodistas, a todos, ¿no? Los quería ahora ir a invitarnos, y decirles que vamos a tener una conferencia muy linda, que nos cambiamos los caminos, tenemos caminos nuevos, y creo que esta vía va a ser más brillante en Brasil, porque los caminos van a poder acelerar como quieran, van a poder hacer lo que quieran, no hay más peligro, únicamente en algunos cruces de justas que se hacen, sobre justas provinciales, pero tenemos todo lo que es la seguridad, y el personal que está trabajando para eso, para que todo salga bien. Este cambio de caminos que hicimos, hicimos pensando en que en cada final que nos llamamos, vamos a ir demostrándoles que Santa Rosa tiene muchos caminos para esta tira, donde es el cariño comercial. Vamos a tener los premios, las copas, vamos a tener también premios y objetivos, para todas las categorías, desde primero hasta tercero, hasta tercero de este día, vamos a tener su recibimiento el día viernes, donde nos vamos a invitar una cena, el día sábado también nos vamos a invitar una cena, que nos vamos a compartir las pedidas por el título mundial que se va a ver, a través de la tarjeta, que vamos a compartir en todos, vamos a disfrutar también el tiempo, y les quiero decir que la inscripción es totalmente gratuita, porque entendemos que el que hace los gastos de todo hijo, el mayor gasto de cada competencia de esta actividad deportiva, es el piloto, el que corre, el que hace todos los gastos, entonces no queremos que paguen, porque son los que hacen la fiesta, y son los que están llevando durante todo el año, que esto siga en pie, o sea, si no fuera por eso, yo creo que no habría ganado en nuestra provincia, y no quiero felicitarnos, porque esto es así, y también quiero decirles que, aparte de los premios, de la inscripción, vamos a tener también la inscripción gratis, de la inscripción, vamos a tener también el diáctico, para cada uno de los equipos que lleguen ahí, ¿no? O sea, para cada uno de los premios, también quería decirles que, hemos trabajado mucho con la gente de América, con la gente de la organización, con la gente, novedores, con todos, y hemos trabajado para que todos se agregue, con la gente, con una diferencia, este año, nosotros vamos a tener, un circuito, un circuito especial, permisivo, y lo hemos trazado, yo me tuve que subir ahí, a la sala de la sala de la sala, a la sala de la sala de la sala, para estar enseñando, lo hice, de una, no pude pasar nada, yo quiera que querían, que tengan un correo, porque, yo quiero que tengan un correo, para competir, y yo también voy a participar, pero yo voy a competir, voy a divertirme, a reírme, y por ahí, a molestar, a algunos, porque, por ahí me pasa, y que hay cierre, que se causa, la mente, porque nosotros son, porque están, porque están, porque están profundo, por los puntos, entonces, como a mí no me interesa, la gente, yo estoy tranquilo, pero esta vez, voy a salir a competir, porque es el río, y la gente, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!